Hola a todos, soy Osvaldo de Dama Arquitectos y este es el capítulo número 4 del proceso constructivo de esta cisterna armada. Después de haber colado, el proceso siguiente es de simbrar. Y de simbrar básicamente consiste en quitar todo el molde de madera que utilizamos para poder colar. Recuerden que fue importante vibrar este concreto para no tener huecos. Posteriormente comenzamos el proceso de repello y de pulido de las paredes y el piso. Para este proceso utilizamos cemento y un producto de Fester llamado Fester Graal que nos va a ayudar a poder impermeabilizar nuestra cisterna. Este producto se puede utilizar de dos maneras. En el colado, aplicación del repello y pulido. Detrás de esta bolsa de Fester Graal aparece la dosificación. Y si mal no recuerdo, por cada bulto de cemento utilizado se tiene que utilizar de un kilo a kilo y medio de Fester Graal. En esta parte del video puedes ver como Miguel comienza a darle mejor terminación y darle pendiente hacia el cárcamo. Del mismo modo utilizamos Fester Graal para que fuera impermeabilizante. Y puedes ver un poco del ingenio mexicano como Miguel con ayuda de estas vigas y estos lazos creó una especie de columpio para no tocar el suelo. Posteriormente comenzamos a cirbrar la losa. Del mismo modo como en los muros se generó una retícula de 20 por 20 centímetros. Colocamos plástico ya que era un plástico que habíamos comprado por el tema de la lluvia y al final iba a dar un mejor terminado. El día del colado yo no pude estar pero este es un pequeño video que me mandaron del proceso del colado. Esos ladrillos que ves cerca de la tapa son para dejar los pases de la acometida municipal y posteriormente de las bombas. Eso es todo por parte de Dama Arquitectos. Espero que este video te haya gustado. No olvides suscribirte y bueno, nos vemos la siguiente semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!